...que no es la primera vez que tenemos que dar noticias como esta. En octubre de 2014 se registró la muerte de 11 niños con diversas patologías, pero en el hospital infantil Robert Reed Cabral. Allí el sistema central de oxígeno sufrió una avería y los dos ascensores estaban dañados. Esto retrasó la instalación de tanques con el gas. En esa ocasión estaba en salud pública Freddy Hidalgo Núñez como ministro, luego de este caso él fue cancelado en su cargo, se posesionó a la actual ministra Altagracia Guzmán Marcelino. Esto ocurrió hace no mucho, repetimos, en el 2014.